Voy. Diego, ¿cómo estás? Me siento como un verdadero imbécil. No, no digas eso. ¿Quieres pizza? No, gracias. Ya hablé con don María. ¿Y qué te dijo? Terminamos y le pedí que se largara de mi casa. ¿Puedo quedarme aquí? Por supuesto. Esta es tu casa. Ya no quiero saber nada de ella, no quiero saber nada de ninguna mujer. No digas eso. Vas a ver que va a llegar quien te haga feliz. Ya no sé. Me siento completamente defraudado. Siempre he tratado de hacer lo correcto, siempre tratando de hacer que la vida se ajuste conmigo, pero no puedo. Ve todo lo que me pasa. Ve cómo me trata la vida. Yo sé, yo sé que te sientes así. Sé que es un momento sensible ahora. Pero justo porque no te lo mereces. Es que, pues, Roberto te quiso decir que no te casaras con una mujer así. No, 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 no me digas nada. Mira, la verdad es que lo que más me duele es que haya sido precisamente con Roberto. ¿Eh? Porque de todos los hombres que hay en este planeta se tenía que haber metido con mi amigo. ¿Por qué? ¿Cómo dormiste? No, la verdad, ni pude dormir un segundo. Me la pasé toda la noche pensando en cómo me pudo suceder esto. Pero eso sí, con Ana María no voy a regresar nunca. No, pues, haces bien. Mereces a una mujer que te respete. Gracias. Hay mucho trabajo. Al menos eso te va a mantener distraído de todo esto. Así es. Y pensándolo bien, yo creo que deberíamos contratar a un abogado junior que sea penalista, ¿eh? Se nos está cargando demasiado la mano a mí y a este cabo. Ya sabes a quién. Justo mi primera junta es con Alonso porque necesito que me diga a quién va a contratar como abogada senior, si a Alejandra o a Leticia. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es hablar con Roberto. No, 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 a ver, a ver, yo creo que no puedo en este momento, ¿sí? Escúchalo, él te va a decir la verdad. No, a ver, a ver, Ricardo, no insistas, por favor. En este momento no quiero ni puedo saber nada de él, ¿sí? Nos podemos ir. Perdón, perdón.